Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor, la fe que al alma da la paz, la fe que salva de temor, fe de los santos, galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará, mi vista en su divina cruz. Fe de los santos, galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar. Que todo sufre con amor, y puede en el dolor cantar. Fe de los santos, galardón, gloriosa fe de salvación. Gloriosa fe, Señor, Señor, sin fin. Amén. 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 Amén.